Vamos a continuar con la información porque el día de ayer el Congreso de la República aprobó el lenguaje de señas en los medios de comunicación, pero Daniel Collín nos tiene más información, él se encuentra con el vicepresidente de la República y nos tiene la información con relación a las reacciones que ya tiene el vicepresidente. Daniel, buenos días, adelante. ¿Qué tal amigos? Buen día, y es que el vicepresidente de la República, Guillermo Castillo, se refirió a la aprobación de la ley, en este caso que promueve y reconoce la lengua de señas, esto fue aprobado ayer por el Congreso de la República. Detalla que están a la expectativa de la reglamentación que realiza el Ministerio de Educación para iniciar con la promoción de la educación del personal dentro de las instituciones del Estado. Asimismo, pues contemplan otorgar una serie de recursos para que se promueva este tipo de normativa. Creemos que la propuesta en este caso es ser un país más incluyente. Hay muchas personas con problemas de discapacidad y con otras situaciones que les complican por sí mismos llegar a un puesto de trabajo y ser atendidos, y por eso creo yo que la normativa tiene como propósito que se les pueda dar las mismas oportunidades, y en ese sentido, pues el llamado a todos los que generan empleo que podamos ver a todos los guatemaltecos en igualdad de condiciones para que puedan ser también objeto de acceder a un puesto de trabajo. Esperan la coordinación del Ministerio de Educación para la reglamentación. El Ministerio de Educación le corresponde a eso con otros entes que forman parte, así que pues se les estarán dando los apoyos necesarios. Castillo refirió que están a la expectativa de la cartera educativa, y es por ello que avalan la aprobación de este tipo de normativa que incluye a las personas con este tipo de discapacidad. Este es mi reporte, compañeros, retornamos a Estudios Centrales. Gracias, Daniel, por esta información, es importante conocer, porque como decía el vicepresidente, hay personas con discapacidad que necesitan de una u otra forma estar enterados de lo que está ocurriendo, por esa razón es que el Congreso aprobó este lenguaje de señas.